Muy buenas noches, iniciamos la semana y sean bienvenidos a Irreverentes. Mauricio Zárate, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Buen inicio de semana a todos mis contertulios, el contertulia y buen inicio de semana a todos los televidentes de Leya. Buen inicio de semana. ¿Qué hará San Pablo? Muy buenas noches. Buenas noches Andrés, buenas noches Alem, Mauricio, Javier y bueno, buenas noches a todos y todas los y las que nos ven. Alem, Quisber, muy buenas noches. ¿Cómo estás Andrés, caballeros, señorita, buenas noches? Buenas noches por supuesto a los televidentes de Avellala. Gracias por seguirnos. Javier García, muy buenas noches. Buenas noches Andrés, buenas noches compañeros, buenas noches Kiara, buenas noches público de Avellala y feliz nuevamente de estar aquí. Bueno, el día de ayer, domingo en la noche, al fin se dio quizás el cabildo más esperado de entre los varios que se han celebrado en estos últimos dos meses, en el cual había una alta expectativa para saber qué pasaría. ¿Se radicalizarían las medidas siguiendo la tendencia que había tomado el paro en Santa Cruz? O más bien, cedería el Comité Interinstitucional y el Comité Cívico por Santa Cruz, dado que ya se había el día viernes salido el decreto supremo por parte del presidente Luis Arce Catacora, que establecía el censo el 23 de marzo del 2024 como fecha establecida. Entre las resoluciones de este cabildo, llamaron bastante la atención de que el paro continúa, pero se da unos 72 horas. No se sabe si es porque el paro es indefinido o si es más o menos que es una especie de salida lenta del escenario de la disputa en estas 72 horas. Pero entre las reivindicaciones que se dan para sostener este paro están que se tienen que liberar a los detenidos, que fueron detenidos por la quema de la Federación Sindical Campesina en Santa Cruz y por el saqueo-robo que se dio en la Central Obrera Departamental. Y también una de las llamadas de atención que, bueno, eso, que llamó más la atención de la población boliviana, fue de que Santa Cruz daba 72 horas para que los demás departamentos se plieguen, pues, a su protesta o iban a revisar su relación con Bolivia. O sea, daba mucho a entender, dado que habían llamados a la autodeterminación, al derecho a la autodeterminación, de que estaban hablando, pues, de la secesión del país. Pero también podría ser un modo de volver a intentar posicionar el programa federalista en Bolivia. Al final del cabildo hubo unas importantes protestas de parte de la misma Unión Juvenil Crucinista que tomaron el escenario, fueron a la casa de Rómulo Carbo, alegando que habían traicionado la movilización. Hoy lunes parece que el país ha vuelto a un nuevo tipo de normalidad. No se ha sentido que los departamentos hayan decidido plegarse a Santa Cruz, pero de eso estaremos discutiendo, estaremos discutiendo lo que ha pasado, qué esperamos que pase y, bueno, qué debería pasar. Vamos con la nota, por favor. Hemos conseguido que el censo sea en marzo de 2024. El paro continúa determina de que estén en 72 horas el resto de los hermanos bolivianos. No solamente esos resultados de septiembre, como se ha adelantado, sino también todo lo que significa la distribución de escaños. No es atribución directa del Gobierno Nacional el tema de la distribución de escaños. Esta es una atribución y una competencia del órgano electoral a través de nuestro Tribunal Supremo Electoral. Una vez que nosotros recibamos los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, comenzaremos a hacer un trabajo altamente técnico. Con los resultados que tengamos este 2024, resultados oficiales, se pueda tomar en cuenta para el nuevo mapa político de redistribución parlamentaria. El proyecto de ley nos garantiza, en cierta manera, que se va a cumplir tanto para distribución de recursos del 2024 como para distribución de escaños. Es una competencia privativa del nivel central llevar adelante el censo de población y vivienda. El otro corresponde a otra instancia. Bueno, para empezar, elemento central de las determinaciones del Cabildo en Santa Cruz, que no se mencionó la fecha nuevamente. Se cedió en términos de que antes había una posición bastante cerrada, en que tenía que ser el 2023. Parece que sobre ese punto se cedió. Pero cambió un poco el discurso, que en irreverentes también se lo dijo, valga la aclaración, de que este era victoria de Santa Cruz, que se hayan adelantado hasta marzo del 2024 y que los recursos van a estar en septiembre. Y al mismo tiempo se solicitó que se eleve el decreto que estableció a la fecha del censo de 2024 a una ley en la Asamblea Legislativa Purinacional para dar ciertas garantías. Mauricio, como estamos un poco en este plano más legal, empezamos contigo. Bueno, inicialmente, yéndonos en el plano legal, hay tres cuestiones, una divertida y dos aburridas. La primera que es la divertida es que me parece interesante que se plantee que sea ley, elevar el rango de ley. ¿Por qué? Porque los decretos superiores, como se han visto, se los cambia de la noche a la mañana y no hay ningún problema. Y para de contar, en cambio una ley tiene una dificultad más grande de abrogación, de derogación. Entonces, me parece coherente el pedido. Sí, muy lejos, el presidente de diputados, el nuevo y flamante presidente de la Cámara de Diputados, hoy día aceptó, bueno, recibió, no aceptó, recibió el proyecto de ley para modificar, bueno, para que el decreto supremo sea ley. Algo que me parece importante y que no lo dijo el presidente Arce en su discurso es justamente el tema de escaños. Creo que la ley tendría que establecer las tres cosas que yo siempre dije en este programa, ¿no? El redistribución evidente, pacto fiscal y escaños. Entonces, yo creo que la ley tendría que tener estos tres puntos. Y el último punto, que es el más divertido en términos legales, y es algo que a mí me preocupa muchísimo porque además es el más político de todos, creo yo, es el tema de que he escuchado el término autodeterminación. Y eso es muy grave. Es muy grave que se haya hablado de autodeterminación. Sí, en primer lugar porque posiblemente no se entiende muy bien qué quiere decir autodeterminación, pero en segundo lugar porque más allá de un tema de delitos, de un tema típico, yo sí diría que políticamente es muy fuerte porque nunca se había visto a una Santa Cruz tan ajena a Bolivia, tan ajena a Bolivia y aún a Santa Cruz, tan enojada con, entre comillas, con Bolivia, pero que esto se pueda llegar a aprovechar de muchas formas y eso es malo. Muchas gracias. Javier. Sí, matizando la opinión de Mauricio, quisiera decir que lamentablemente sí hay un precedente para la situación política que estamos viviendo, que es el periodo 2008-2009. Hubo un proceso separatista entonces, un intento, al menos una vocación separatista ahora. En el sentido, hay un empeoramiento de la situación política en Santa Cruz y en general en el país, eso sin duda es muy notorio y así mismo todo el debate del censo, todo el debate de políticas públicas se cae. O sea, ya de partida debería haberse caído cuando vieron que en la mesa técnica no aportaron prácticamente nada, pero ahora sí que se ha colapsado totalmente la posición cruceña. Se ha dejado muy claro que en realidad esto es de lo que Rubén Costas dijo una vez, que él dijo, si los indios quieren a su presidente indio, que ellos lo tengan. Nosotros acá vamos a tener nuestro presidente blanco. Entonces, esta posición de conflicto étnico vuelto en conflicto regionalista es lo que estamos viendo. Y obviamente ya hubo el intento de 2008-2009, Rosa fue desarticulado justamente por este intentón anterior y esperemos de que ahora esto se quede solamente en un par de especulaciones de calvo. Lamentablemente está aprobado el tema de la comisión, pero como siempre pasa en este país, puede que quede en nada. Esperemos de que ojalá quede en nada, pero sin duda la amenaza está ahí presente. En ese sentido, yo comparto con Mauricio que es obvio que esto es ilegal, pero no es tanto el tema de que sea ilegal o no sea ilegal, sino ante todo que es una amenaza a la nación y a la colectividad boliviana en su conjunto. Esto no es contra el MAS, esto es contra Bolivia. Además que yo creo que es bastante problemático esto de la autodeterminación. Igual, si quieren, es bastante problemático porque me parece muy difícil que la oposición boliviana se vaya a unir a un llamado de autodeterminación o de independencia de Santa Cruz, porque justamente ¿por qué lo haría un Carlos Mesa? ¿Qué ganaría un Carlos Mesa apoyando que perdamos un territorio tan importante como Santa Cruz? Tenemos un poco salido de... descabellado, diríamos, pero no sé. ¿Tú cómo lo ves, Alianz? A ver, respondo a tu pregunta y después a lo que quiero hacer como... Por favor. Yo creo que aquí el debate no es tanto si se va a alejar territorialmente, se va a alejar políticamente Santa Cruz, sino ver las herramientas técnicas de articular en esta complejidad étnica, territorial y sectorial que tenemos. A ver, una cosa es decir cómo ven los políticos, y obviamente los políticos no tienen la capacidad, o sea, los políticos que están en el escenario del debate institucional, que serían los diputados y senadores, no tienen la capacidad técnica, discursiva, de ver cómo está moviéndose la sociedad boliviana. En función a eso, sus niveles de negociación van dirigidos en dos herramientas. Primero, los consensos, que son negociaciones internas que se hacen, no sé bajo qué criterios, como la elección del señor Andrónico. No ha habido debate en la elección del señor Andrónico. Tanto Comunidad Ciudadana como creemos, han entrado en consenso y han dicho que se repita la misma presidencia del Senado, que sería el Andrónico Rodríguez. Siguiente, Comunidad Ciudadana principalmente ha mostrado bochornosas actitudes dentro del hemiciclo, entonces, eso de andar chiflando con cartelitos, simpático para la foto, pero lamentablemente es su única herramienta de debate en este escenario. Entonces, esa limitancia nos muestra que estos políticos, nuestros representantes, no están entendiendo nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad puede ser mucho, pero solo hablemos del 2000 para adelante, se ha empezado a generar un regionalismo muy marcado. Un regionalismo, primero, territorial de los nueve departamentos, segundo, lo rural urbano, y una especie de mezcolanza entre lo que es colla y lo que no es colla. Entonces, en función a esto, nuestra realidad ha cambiado. Se tiene que mejorar nuestros niveles de discurso y de propuestas políticas. Ahora, haciendo un recordatorio, cuando el señor Costas empieza con toda su lógica federalista, muy interesante, pero nunca vi un documento claro sobre el tema, como discurso valedero, y empezaron a forjar el concepto de autonomías. El señor García Lin era muy estratega, muy interesante. En ese momento digo, bueno, autonomías entonces, pero no solo para Santa Cruz, autonomías para todos. Y les dio, y estamos con el libro abierto, se puede generar autonomías, inclusive Comunidad Ciudadana tiene en sus manos la Comisión de Autonomías a nivel nacional. Capacidad no la tienen. Ese es un gran problema. El debate está ahora en sí empezar a hablar, empezar a pensar en federalismo. No está de más, pero pensar. ¿No ve? ¿Cuál es nuestra escuela? Lo que en algún momento decía Diego. La primera escuela sería manejar la bicicleta. Y la bicicleta en este momento son autonomías. Y las autonomías nos van a enseñar, primero, a entendernos políticamente en esa diversidad nacional. Segundo, a agarrarnos de los tecnicismos legales que hay dentro, que existen dentro de cada uno de los territorios o donde se forjen las autonomías, como las autonomías indígenas. Eso es interesante. Pero Santa Cruz, en el discurso del señor Calvo, porque él representa a todo un grupo de personas que han trabajado el tema, obviamente en tantos años, pongámosle 15 nada más, no han madurado, no hay propuesta. Simplemente es un cliché político. Es como nosotros los collas decimos, ahora sí, guerra civil. Y pare de contar. Y lo mismo pasa con las autonomías federalismo de este Santa Cruz. Son clichés nada más. Asustan, dan miedo, pero el problema está que generan un discurso colectivo y la gente va absorbiendo o vamos absorbiendo este discurso colectivo y lo podemos llegar a confundir. Y cuando hay confusiones, derivamos en conflictos y esos conflictos nos pueden llevar a desastres grandes. Para terminar, el cabildo nos muestra dos elementos interesantes. Uno que ya lo habíamos planteado en su momento. Este, el cabildo nos muestra que por más que llenes un estadio donde millones de personas, nada te garantiza que ese millón de personas políticamente te va a seguir, te va a obedecer como un líder. Segundo elemento de este mismo cabildo, ha desvinculado toda forma masiva como escenario de protesta. Si no, simplemente shows para ver una pantalla gigante a un X que te está diciendo no sabes qué o simplemente los shows que arma el señor presidente después de llorar le baila unos buenos tincos. Y para de contar. Y eso es lamentable porque nuestras estrategias populares que se han hecho históricamente se han generado una desvinculación de compromiso político ideológico. Lo último es el tema de ya no es el momento de buscar y eso como recomendación a los partidos, ya no es el momento de buscar liderazgos sindicales, llámese Junta Vecinal, Junta Escolar, Sindicato Agrario, Sindicato Minero y demás. Ya no es el momento. La estrategia tiene que cambiar. La estrategia es ir a buscar el voto, no ir a buscar el sindicato. Los sindicatos lamentablemente ya hace mucho se han empezado a corromper y hoy por hoy hemos, bueno, muchos sectores son víctimas de esta corrupción sindical. De las direcciones, de las direcciones. Kiara, secesión, ¿cómo ves? Eso era lo que... Es que, primero hay que entender que no se quiere secesión, no se quiere federalismo, si en su momento, en 2008, en 2009, se habló de separatismo y ahora se habla de federalismo, no es porque Santa Cruz o los líderes cruceños se quieran realmente separar de Bolivia. Y eso hay que entenderlo. Es que quieren más poder para su élite política, en este caso Camacho, Comité Cívico y compañía, para poder dominar Bolivia, políticamente hablando, sin ser votados, sin ser electos nacionalmente. Ese es el fin. O sea, Santa Cruz sin el mundo colla tampoco es nada. ¿No? Santa Cruz es colla también. Santa Cruz necesita de Bolivia, no solo políticamente, sino económicamente hablando. Es decir, bien Alem lo decía, no hay un documento serio que te esté planteando un federalismo o incluso una separación de Santa Cruz. Lo que se quiere no es separación. se amenaza con ese discurso político de que Santa Cruz se quiere separar porque se quiere implantar la idea dentro de la población y se quiere implantar ese discurso político de que a Santa Cruz el gobierno del MAS o el bloque popular le quita cosas y por eso Santa Cruz tiene que adquirir más poder porque siempre se ve violentada y es como que Santa Cruz versus todo lo demás. Entonces, por eso se toma ese discurso de federalismo y se dice que se quiere libertad para Santa Cruz como coreaban en todos estos días las personas que estaban parando pero hay que entender que no es que realmente Santa Cruz se quiera separar ni como ciudad sino ni la élite política hablando de Camacho y compañía sino que quieren dominar políticamente y su forma de dominar políticamente no es sentarse los cuatro gatos que son y decir oigan hagamos una propuesta de país no sé generemos un partido más sólido generemos militancia para de aquí a las próximas elecciones o a las subsiguientes porque saben que es muy difícil saben que han invertido todo su dinerito en mesa en su momento y luego en Camacho y no les ha salido bien entonces ese es el fondo del discurso del federalismo querer imponerse como una élite política a nivel nacional querer dominar pero sin necesitar del voto y eso es lo que hay que entender yo lo decía desde el principio nunca fue el censo el fin porque ahora son chistosísimas y por eso se hicieron abuchar por su propia gente en el cabildo porque bueno no dijeron se dieron con el tema de la fecha al que tanto se aferraban con el que tanto estaban ahí diciendo que no iban no iban a ir para atrás necesitaban una victoria y supuestamente es una victoria para Santa Cruz que se haya dado la fecha ya para 2024 aunque ya hace como dos semanas ya se había dicho que se iba a dar se iban a dar los resultados para 2024 antes del paro se había dicho eso exactamente antes del paro se había dado eso antes no era una victoria para Santa Cruz absurdo número dos luego sale lo del federalismo y lo chistoso es que luego desde digamos los lacayos eternos de la oposición que son Carlos Mesa y demás porque la punta de lanza de la oposición es Camacho pero Carlos Mesa está ahí de la calle dicen vamos a hacer una ley para que igual salga el 2023 ignorando a todas las autoridades de las autonomías electas y eso es una cosa terrible porque si hay algo que se ha hecho una de las bastantes cosas que se han hecho bien desde el gobierno de Evo Morales han sido la nueva constitución que plantea un estado descentralizado es decir que ya no todo lo decide un presidente recordemos que antes el presidente escogía a los prefectos que ahora son los gobernadores no teníamos no podíamos hacer no teníamos concejales que podían hacer leyes municipales el estado estaba totalmente centrado en el poder del presidente ahora no es así es algo que tendríamos que valorar si bien muchas de nuestros gobernadores y alcaldes son una lágrima eso hay que trabajarlo pero está bien que el poder esté descentralizado que no solo dependa todo del dedo del presidente y que se estén pasando eso perdónenme por el trasero y digan no nos importan las mesas técnicas no nos importan los 360 y pico municipios que han dicho que el censo para esta fecha por X y Y razón y vamos a hacer una ley para que se nos cumple el berrinche me parece terrible porque justamente bueno están planteando un discurso de federalismo que es como un paso más allá de las autonomías pero no están respetando las autonomías que tenemos actualmente que son las que deciden por eso hay un consejo autonómico que se ha reunido y en el que Camacho no fue entonces eso hay que hay que entender los pedidos de fondo de este movimiento bueno si se le puede llamar movimiento de Calvo y Camacho y compañía porque te están planteando no es que es injusto necesitamos ser más libres como Santa Cruz pero se están pasando por el trasero la libertad de todos los demás departamentos y de todos los demás municipios que como digo son 360 y pico no lo tengo en mente ahorita pero y aparte hablar de federalismo significa hacer un cambio en la constitución hacer un cambio en la constitución o renovar la constitución es un proceso plural y como sabemos cuando se escribe una nueva constitución se necesita de que nacionalmente eso se vote y se lo apruebe pero repito estos actores políticos no tienen el voto nacional Camacho y Calvo podrán ganar en Santa Cruz pero no tienen el voto nacional no tienen ni un 50% del voto nacional no tienen ni un 20% del voto nacional ni un 15% del voto nacional entonces el discurso es un blef y el federalismo es un blef es un intento de Camacho Calvo y compañía de tener más poder político y por qué medio no por la votación no por hacer buena gestión ni siquiera por hacer buena propaganda sino por generar violencia y discursos de odio como lo han hecho hace 20 años y parece que no entienden que sí pueden tener victorias como el 2019 asesinando gente pero son victorias efímeras no creo que el bloque popular nunca va a dejar y eso es algo positivo en nuestro país la dictadura de años dura un año pero porque hay un bloque popular organizado y creo que eso lo tendría que entender la derecha eso nada más justamente sobre este punto que tocas que también lo tocó Mauricio el término de que la propuesta de resolver ese tema o más bien ahorita ya sería darle nuevos aires a este conflicto dentro de la asamblea legislativa plurinacional es de que la constitución es bastante clara de que la determinación de la fecha del censo es privativa del gobierno central del ejecutivo la distribución de escaños es del tribunal supremo electoral entonces si son órganos nuestra constitución establece que son órganos de poder diferentes pero tienen sus atribuciones en ninguna parte del proceso se establece que la asamblea legislativa con el órgano legislativo tiene algo que ver con eso y es preocupante de que se quiera ahora traspasar un órgano que no está en la constitución que no está en nuestras leyes una atribución que no es suya o sea pienso que eso es salirse más bien de los marcos consensuados que se tiene para intentar dar cierta yo que sé institucionalidad a este desembrollo ahí lo dejo quizás como una una cuestionante para ti de tu área del derecho Mauricio pero al mismo tiempo lo que dice Kiara es muy cierto de esta cuestión de que se busca gobernar más allá del gobierno nacional porque yo recuerdo hace un año cuando hubo todo el tema de las tierras indígenas en Santa Cruz Camacho ya estaba diciendo que de facto iban a tomar al INRA ellos iban a ser encargados de la distribución de tierras y ellos iban a tener su propia policía departamental que había dicho lo mismo en costas por el 2008 2007 y ahorita me acaban de mandar o sea para que veamos de que este es un procedimiento que parece que va hacia adelante María Galindo hoy día escribía de que este va a ser una espiral de intentonas de revivir y aquí parece que va en ese sentido de que el punto 2 de la de la resolución del Cabildo dice están todos de acuerdos en delegar al comité por Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que en un marco legal y democrático revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano y esto es lo que salió hace cuatro horas cuatro horas dice se va a elaborar un nuevo modelo administrativo de autogobierno para eso el Cabildo autoriza al comité Pro Santa Cruz que convoca una comisión que hará ese diseño o sea ya se está haciendo por lo menos lo que dice en el Twitter es que ya va a empezar Javier por favor creo que hay varias cosas que trabajar voy a ir en orden yo voy a partir con lo que dijo Alem sobre pensar el federalismo bueno Bolivia ya tuvo una discusión real sobre el federalismo lo tuvimos al final de la guerra federal de 1900 en la cual los liberales sentaron a representantes de todos los departamentos a discutir si Bolivia debería ser un estado federal la conclusión del debate federalista es que bueno la mayor parte de las regiones no querían federalismo de partida Santa Cruz los delegados de Santa Cruz del partido liberal no querían federalismo en el año 1900 entonces y era una razón muy obvia es decir las únicas ciudades que en ese momento se iban a beneficiar del federalismo iba a ser el departamento de la paz y el departamento de Oruro porque eran los más prósperos entonces ahora es Santa Cruz entonces en ese sentido el federalismo suerte beneficia a las regiones más ricas porque tomen ejemplo los estados federales Argentina Brasil vean la disparidad que hay entre Buenos Aires y Jujuy entre Sao Paulo y el Amazonas o sea cuando tú descentralizas las funciones estatales gradualmente empieza a haber una disparidad en capacidades productivas y en niveles impositivos resultado unos tres o cuatro departamentos concentran toda la industria toda la economía toda la actividad económica y el resto viven o de sectores muy específicos digamos por ejemplo en el caso de Tarija el gas o están condenados a la pobreza dentro de todo en Bolivia nuestras veces regionales no son tan graves como en otros países y eso es algo de celebrar ahora pero volviendo al punto más central al punto más central yo creo que yo estoy en desacuerdo con Kiara sobre el tema de las aspiraciones de la élite cruceña sin duda la élite cruceña quiere busca más poder efectivamente es lo que busca busca gobernar y gobernar sin que el estado central le joda ahora cuál es el tema la élite cruceña para justificar su dominio ha ido generando una ideología de una existencia de una identidad cruceña separada del resto del país y que sería una nación la idea de la nación camba la idea de la nación camba y lo dicen varios autores cruceños como Claudia Claudia Peña no existía antes de 1980 no es una cuestión de 30 años no es más entonces habíamos bueno entonces esta idea de la nación camba al inicio es un discurso iniciado por las élites dominantes para justificar su dominio pero poco a poco va cobrando vida por su propia cuenta a ver veamos el último paro la caos salió totalmente afectada un montón de productores agroindustriales han salido totalmente afectados por el último paro ya no pueden controlar el monstruo que ellos han creado es el problema con el fascismo el fascismo empieza siempre como un animalito que cultivan que alimentan las élites locales para combatir movimientos de izquierda movimientos populares pero una vez que se les sale de control no solamente ataca a ellos sino los ataca a ellos mismos o sea a los propios dueños veamos lo que pasó en Alemania lo que pasó en España lo que pasó en la propia Argentina o sea es bien sabido que Videla desaparecía también empresarios o sea en ese sentido el fascismo cuando alcanza una dimensión peligrosa es un peligro para todos incluyendo para sus propios financiadores y es lo que estamos viendo un poco en Santa Cruz entonces en ese sentido yo digo que más allá de los intereses materiales de los sujetos de la CAINCO de las personas que están en la CAO en la NAPO el tema real es que el comité cívico y eso y la Unión General Cruzeñista y todos los grupos paramilitares vinculados con ellos realmente creen en esta idea realmente creen que son una raza aria de croatas alemanes y que van a crear su paraíso nazi en los trópicos de Bolivia o sea se lo creen en serio y bueno más allá de que no sé cómo se miran al espejo el tema central es que ya se le está saliendo el control se le está saliendo el control por qué Calvo tuvo que declarar esto por qué Calvo tuvo que sacar tema de la autodeterminación y la independencia porque el tipo era muy brillante porque el tipo estaba muy loco no era porque literalmente lo han ido a buscar su casa porque la gente ha dicho porque ha retrocedido y ahí viene el tema si tú radicalizas a la gente y no le das nada si no le das nada el resultado el resultado es el hecho de que la dirigencia política para no ser pisada tiene que volverse cada vez más loca más irracional y ahí lo engancho con el tema del parlamento yo lo que creo que es más allá de que sea ilegal que ahí nos diga Mauricio si ahí corresponde o no corresponde más allá de eso yo lo que creo es que la mera posibilidad de que creemos pueda sacar una ley conjunta con el MAS o con comunidad ciudadana cada vez se está volviendo más dispar la posibilidad de un diálogo civilizado en el parlamento va a volverse cada vez más alejada qué va a pasar cuando por ejemplo los representantes de Santa Cruz van a declarar que ellos son representantes de un estado federal qué hacemos cuando no juren por la constitución o que pidan una modificación de la constitución en el parlamento y si no no cesionan qué hacemos en ese punto o sea qué hacemos cuando creemos abiertamente rompa con el con acatar las leyes del estado plurinacional o sea a eso nos está llevando Camacho a eso nos está llevando toda esta subida de violencia y si bien hay aspectos legales etcétera yo creo que lo fundamental es que aquí hay una amenaza política y hay una amenaza política que si como país no entendemos que nos afecta a todos nos puede llevar a una morgina de violencia y para ti Mauricio entre todo en tu intervención preguntarte si realmente la ley no estaría saliéndose pues de lo establecido en la constitución desde mi punto de vista un poquito a la rápida debo ser honesto quien ha determinado la fecha y quien determinaría la fecha en esa ley no es la asamblea legislativa no es que la asamblea legislativa va a sesionar para votar la fecha va a votar respecto a la fecha ya decidida por el ejecutivo entonces no le veo no le veo la ilegalidad es literalmente elevar elevar a rango de ley un decreto ese es el ese es el el ánimos de la ley el ánimos de la ley no es fijar la fecha cosa que no puede es elevar a rango de ley un decreto que si cumple el requisito de que sea el nivel ejecutivo el nivel central ejecutivo quien quien determine la ley perdón la fecha y en concreto que supondría porque ya la fecha sería la misma el ejecutivo sería como decir es más fuerte digamos es más segura esa es tu idea es más segura es más difícil de cambiar no puede ser bueno ya no quiero pero ahí nuevamente el ejecutivo con esa atribución si quisiera cambiarla podría ser estaría yendo en contra de la ley tendría que la asamblea tendría que derogar o abrogar la ley se vuelve un círculo vicioso estoy parcialmente de acuerdo hay que recordar que Alemania es federal creo que Alemania es de los países menos desiguales de Europa me parece España no es federal creo que España es más desigual que Alemania y solo cortito y Suiza es una confederación y creo que Suiza es menos desigual todavía ¿no es cierto? solo para tomar el caso de Alemania las zonas excomunistas ganan la mitad de lo que ganan las de Frankfurt entonces si hay disparidad en el caso de España entre Andalucía y Cataluña y País Vasco yo lo que digo es que hay mayor grado de diversidad es un régimen autonómico en España fuerte es un régimen autonómico no es federal pero es sumamente sumamente autonómico claro estoy de acuerdo pero vuelvo al punto Alemania es totalmente federal y creo que la gente es bastante dispar yo sospecho que la gente prefiere irse a vivir a Alemania si vas a Berlín o Frankfurt y vas a un pueblo como Ágenes como un nivel de pobreza bastante jodido la verdad yo sospecho que la gente prefiere pero entonces quedémonos con Suiza Suiza es una confederación eso es incluso más duro que federalismo a Suiza les doblan la plata como para regalarnos a todos ahí la disparidad no la vas a ver nunca tal vez deberíamos de ser una confederación bajo ese reduccionismo me voy al punto de bajo el reduccionismo de ah pero es que miren Brasil es una potencia tal vez nos conviven a ser federales no para nada no lo podemos es que en los países en vías de desarrollo el federalismo es lo que ha dicho Javier es que mi punto es justamente que no podemos hacer un reduccionismo de decir claro porque somos un país con una economía en vías de desarrollo como le llaman de tercer mundo que está en proceso de industrialización y eso significa que si lo haces federal vas a concentrar el capital y la riqueza en los lugares donde hay industria si lo hicieras aquí te aseguro que la paz perdería muchísimo ya a ver es que es obvio no es que no es obvio es obvísimo ya de acuerdo Francia es central es central es unitario somos Francia es que es que vuelvo al punto no puedes no puedes hacerlo desde un punto de vista tan reduccionista es que ve pues a los países vacíos Francia o sea a ver lo que yo estoy entendiendo que está diciendo Mauricio es que no puedes hacer una correlación directa entre un modo de gobierno con índice de desarrollo eso es lo que es exactamente justamente del mismo modo que no te puedes comparar con Brasil y Argentina no puedes decir el federalismo no sirve porque tal vez sí porque tal vez sí es que no es tal vez sí hay que entender cómo funciona la economía hay gente que no tiene que no tiene la verdad absoluta lamentablemente es que hay que entender cómo funciona la economía clarito te lo ha explicado el Javier ya hay correlación entre cosas yo creo que para zanjar un poco el debate así más en donde chill no es que el federalismo es que el federalismo no es un tema no es un régimen impositivo y eso es algo que parece que la contraparte no comprende no es un régimen impositivo es una organización política no solamente una organización económica y eso es algo que bueno ahora es obvio ahora bien es económico es económico el jueves has dicho que he dicho una cosa que no he dicho lo he revisado dijiste ah sí trae el video ahora bien hay algo que hay que comprender hay algo que hay que comprender el federalismo se lo ha pensado en Santa Cruz muchísimas veces no es desde ahorita no es que ahora entra el MAS y ahora todos somos Zabaleta tiene tiene libros enteros en contra del comité cívico cruceño justamente porque ya se hablaba de eso no es un tema ajeno no podemos decir el federalismo no sirve porque no es que no no podemos ser tan reduccionistas del mismo modo que no podemos decir todas las personas que estaban en el cabildo son fachas o ignorantes no, no podemos ser tan reduccionistas hay que pensar el federalismo a mí no me gusta el federalismo pero hay que pensarlo a mí me gusta muchísimo más un régimen parlamentarista que uno presidencialista no sé si hay que pensarlo porque no está en agenda pero el federalismo sí entonces hay que pensarlo le pesa a quien le pesa solo para terminar para no para no hablar demasiado tiempo a ver es muy difícil que tú le digas a Santa Cruz Santa Cruz tú me necesitas tú eres malo tú eres tonto y me necesitas mucho cuando Santa Cruz aporta el 35% del presupuesto y literalmente a la gobernación no se le da ni el 1.7% hay empresas que tienen estatales que tienen más dinero que toda la gobernación de Santa Cruz ¿en serio vamos a ser tan obtusos de creer que Santa Cruz no se merece un poco más que Potosí no se merece un poco más? ¿en serio hay que quitarse esa tara mental que se tiene de que no el centralismo es lo mejor que le ha pasado al país porque no es cierto no es verdad tenemos el quinto peor PIB per cápita de la región el quinto peor PIB per cápita de la región no estamos bien no estamos saliendo adelante dejemos de mentir a la gente pero antes nunca ves que fue mejor que eso ¿no? hay que decirlo solo le superamos a Haití también eso era cierto ok pero parece que no es el camino bueno avanzaríamos avanzaríamos solo aquí avanzar le tocaría te tocaría ¿qué era verdad? no sé bueno ahorita sí solo quería aclarar una cuestión de gobierno de esta discusión del federalismo que yo sí creo que es importante aclarar ciertas cosas para que se vea la Unión Soviética era un estado federal comunista Estados Unidos la federal también del capitalismo un gobierno altamente centralizado como es el británico es un gobierno de mayorías tiene un alto desarrollo económico como Alemania también tiene un alto desarrollo económico siendo federal creo que México es federal y tiene una de las mayores cantidades de gente que migra por la pobreza hacia Estados Unidos así cinco millones en un año no sé es una cantidad gigante entonces yo creo que es mucho más complejo yo creo que la población boliviana tampoco entiende por qué el federalismo sería la salvación tan es así que cuando se hizo el referéndum autonómico por ejemplo en Cochabamba que supuestamente la autonomía nos iba a salvar la mayoría de la gente ni fue a votar no entendía para qué le servía la autonomía después de la eso fue el 2015 si no me equivoco fue el referéndum autonómico 2014 después de la constitución empecé contigo Javier vamos contigo Chiara por favor el federalismo funciona y hace que las cosas sean de alguna manera iguales económicamente entre cada parte de un país cuando tenemos unas decisiones políticas de alguna manera conjuntas en Europa es muy fácil el federalismo porque no tenemos una política en general tan polarizada en España se da como que grandes niveles de desigualdad porque hay estados autonómicos gobernados por la derecha extrema y otros por la izquierda que no coordinan y se pelean por los presupuestos y en ese sentido se da la desigualdad pasa pasa algo parecido en Argentina pasa algo parecido en Brasil y hay que entender la correlación de el federalismo como sistema político y cómo afectaría eso a la economía entendiendo cómo funciona nuestra economía propia y entendiendo cuáles son los lugares que generan industria cuáles no Cochabamba por ejemplo era antes el granero de Bolivia cada vez lo es menos cómo se vería Cochabamba en un estado federalista esas son las preguntas que hay que hacernos luego lo que lo que Mauricio plantea y lo he criticado varias meses está muy mal porque dice no es que Santa Cruz está o sea plantea como que el discurso de que Santa Cruz está defendiendo toda Santa Cruz el discurso del federalismo y eso es falso en primera instancia porque la gente que ha estado en el cabildo de Camacho y compañía que es también mucha de la gente que ha estado en el paro es parte del pueblo cruceño claro pero la gente que está en contra de Camacho y compañía y la gente que ha hecho el cerco es también parte del pueblo cruceño es más la gente que está en contra del paro es más cantidad del pueblo cruceño que la gente que está a favor del paro entonces es absurdo y está mal y es como lo dijo antes Mauricio y se lo hice notar antes es decir no hay los que me apoyan y apoyan mi petición del censo si son pueblo cruceño ellos si defienden y toda Santa Cruz como si la minoría de la ciudad misma de Santa Cruz fuera todo el departamento de Santa Cruz que pide esto ese es un discurso falaz que no al que no hay que entrar luego repito si estamos hablando de que el federalismo es como un paso más en entender la independencia de cada parte del país entonces si nos pasamos por el trasero la independencia de todo lo que no sea nuestra ciudad porque se están pasando por el trasero lo que han dicho todos los municipios del departamento mismo de Santa Cruz entonces si ni siquiera se respeta lo que dice todo el departamento suyo de Santa Cruz no te estoy hablando de la paz de Oruro de Chuquisacá ¿por qué se está defendiendo una idea de federalismo? eso es lo que tendríamos que preguntarnos porque no es que estamos hablando de un movimiento político que nace desde una organización de varios municipios que toma todo el departamento que de alguna manera tiene unas propuestas más legítimas con más movimiento de calle más apoyadas ahí dirías oye si pensaremos el federalismo ¿sabes? ahí sería como algo está pasando que hay que pensar el federalismo pero se ha visto en 2008 y en 2009 que el federalismo venía de los mismos actores y hasta se repiten nombres o sea no es para decir pucha que ha crecido el movimiento federalista ¿no? que están ahora ¿no? entonces creo que creo que hay que entender y lo que tú decías Andrés de autogobierno es fundamental porque ¿qué pasa cuando alguien empieza a plantear esa idea y por el otro lado dice no nosotros respetamos la constitución y la democracia que se ha instaurado en Bolivia que algo no va bien porque si tú dices voy a autogobernarme está bien tú eres gobernador de Santa Cruz tienes tus tuiciones que te da la constitución en ese sentido puedes gobernar en las tuiciones que te da la constitución que son las que no aprovecha Camacho porque no hace gestión para nada pero si dices me voy a autogobernar estás diciendo no voy a respetar el gobierno nacional en primera instancia vamos a gobernar desde aquí y nos vamos a cagar en lo que diga todo el país y ese es el problema porque inicia una idea de expansión que es el fascismo claro como comenzó Hitler de la misma manera él dijo bueno nosotros nos vamos a determinar así en Alemania pero luego no nos da nos da la gana nos vamos a Polonia nos da la gana tomamos esto porque ellos querían gobernar y eso es lo que está pasando el fascismo la idea no es quedarse y como bien bien lo explicaba Javier está bien las cabezas de esto Calvo y Camacho pueden tener una cosa en la cabeza pero lo que están incentivando es discursos de odio y que generan estos discursos de odio identidades y hay un buen libro que siempre lo recomiendo que es identidades asesinas de Amin Malouf que habla justo de los tutsis y los utus habla del tema de Yugoslavia pero genera identidades asesinas en función a que son identidades que se forjan en el odio al otro y eso es lo que forja el fascismo y por eso es un monstruo que se expande porque genera esas identidades de odio que toman territorio ya no va a ser solo paro Santa Cruz y como lo hemos visto genero violencia en Santa Cruz mato a la gente en Santa Cruz y hago lo que me da la gana en Santa Cruz va a ser no solo tomo la ciudad tomo el departamento de Santa Cruz y tomo toda Bolivia así funciona el fascismo o sea no es que no es que se pase de la nada de punto A censo a punto B federalismo porque quien sabe que se quiere dominar por la violencia a Bolivia eso es lo que hay que entender en el fondo más allá de que Camacho sea más bueno o menos bueno el discurso va por ese lado el discurso racial el discurso anticoya el discurso de que quieren perjudicar a Santa Cruz va por ese lado tenemos que ir a un breve corte y ahorita regresamos con la participación vamos contigo Alem tenemos una ronda más de preguntas dale a ver nunca hemos sido federales siempre hemos sido altamente plurales culturalmente inclusive ha habido muchas culturas que han desaparecido entre 1900 y 1950 éramos con mucho más culturas perfecto pero siempre la diferencia cultural ha generado conflictos no vamos a negar eso verdad hasta ya estamos bien perfecto ahora la pregunta una experiencia más para ver la diferencia el 2016 o el 2017 un grupo de señoras de mujeres vienen de La Paz hacia Tarija y tratan de montar la feria de las mañaneras que aquí es muy muy tradicional con ese nombre Cochabamba tiene igual no tiene otro nombre y bueno en ese momento las señoras de comerciantes de Tarija las votan bajo la consigna váyanse váyanse con sus costumbres a su tierra y destacaban mucho lo chapaco entonces era una de las consignas estas diferencias siempre están por más que nosotros o los que están dentro del escenario político queramos plantear la unilateralidad el estado centralista tenemos que ver qué está pensando la gente ahora antes de entrar en profundidad de este tema los dos compañeros y los otros compañeros que han ido viniendo del movimiento del socialismo siempre han defendido siempre han han mostrado que diferencias de clase hay niveles de explotación entre la burguesía y la clase trabajadora hay diferencias grupos elitistas y favorecidos por los estados y los gobiernos existen todavía por consecuencia la pregunta es el estado centralista que tenemos en este caso hablando del movimiento al socialismo ha logrado disminuir estos niveles según los compañeros en sus varias intervenciones no se ha logrado por consecuencia la pregunta el centralismo aún es vigente funciona ahora la idea del que hacer político siempre tiene que estar sujeto al que está pensando la población tanto dan el ejemplo del señor Hitler el señor Hitler no era el iluminado que digo yo pienso y yo digo y yo se hace no se ha construido un discurso en función a los rencores que ya existían en Alemania la sociedad civil estaba fragmentada en diferentes polos en este caso entre los judíos y los alemanes llamémosle así y él ha sabido aprovechar este discurso y lo ha canalizado de manera positiva para sus intereses quizás partidarios personales económicos no lo sabemos pero ha logrado pero ha leído esa población en Bolivia y obviamente en estos últimos años 2019 para adelante hemos visto estos rencores muy canalizados y vuelvo a dar la idea el señor Linera fue muy estratega digo sí autonomía perfecto pero para todos y ahí se desvinculó todo el discurso muy fuertemente arraigado en este caso por los cruceños a la cabeza del señor Rubén Costas funcionó desvinculó y ahora la presión social ya no solo viene desde Santa Cruz para buscar niveles de autodeterminación territorial viene de diferentes regiones Tarija Cochabamba Pando Beni Potosí La Paz vienen con esa consigna de federalismo no federalismo autodeterminación autodeterminación por eso mi idea pensemos en federalismo pero el pensar no es decirlo ya mañana lo hacemos por ley y pare de contar las leyes no funcionan en muchos escenarios no porque me dicen Alan mañana vas a ser blanco yo voy a hacerlo ¿verdad? pues eso es otra cosa entonces en función a esto pensar en federalismo es empezar a abrirse a la idea ¿qué está pensando la población? ¿qué estamos pensando? y una vez más me voy a la idea empecemos a trabajar las autonomías es en el marco legal trabajemos las autonomías creo que es responsabilidad de todos los municipios y gobernaciones empezar a abrir una mesa de debate cotidiano no pequeños grupitos como la asamblea de la paseñidad de la teñidad mediocridades absurdas que van creando estos políticos y abrirlo de manera honesta y decir bueno pensemos en las autonomías y si en algún momento decimos todos de manera consensuada hablemos de federalismo se lo va a hacer pero no es el momento no es el método y el método que están planteando es plantear la ley y pare de contar eso va a ser un gran error creo que estamos cometiendo esa línea para terminar construir la realidad nacional es una responsabilidad intelectual política y civil eso es eso es inminente el problema está que en las últimas décadas hemos delegado esta responsabilidad como ciudadanos a líderes sindicales autoridades electas y presidenciales y en función a esto nuestros grandes presidentes como el señor Melgarejo no han estado a la talla política para resolver este problema ni siquiera a la talla política para abrirse al nuevo escenario al nuevo escenario de que hacemos con todo lo que está pasando en Bolivia educación salud y otros pequeños puntitos que hacen conflictos y a la vez se los pueden resolver como consigna pensemos en una Bolivia unida si no pensamos en una Bolivia unida federalismo autonomías o simplemente centralismo nos va a llevar a conflictos sociales de civil a civil y el más fuerte sobrevive ¿quién lo será? sería una lamentable idea definirlo y ver quién es el más fuerte en las calles un gran error vamos a dar un minuto porque quiero hacer esta pregunta lo necesito vamos a dar un minuto por favor ahí el cronómetro a cada uno para ya finalizar el debate de hoy empiezo contigo Mauricio la consulta es Camacho está saliendo perdiendo de todo esto y no me refiero a Santa Cruz Santa Cruz va a tener sus recursos va a tener las calles como un agente político ¿estás saliendo de esto aireoso más grande o estás saliendo reducido? adelante por favor yo creo que sonó estas semanas sonó más calvo que Camacho no sé por qué pero me parece extraño eso yo creo que Camacho tal vez sí es uno de los perdedores insisto no Santa Cruz como tú muy bien dices sino Camacho pero creo que no ha perdió tanto o sea tampoco es que está fulminado y murió por siempre porque no creo pero yo creo que sí se ha debilitado mucho y más bien y algo que no me gusta mucho calvo yo creo que que sí creció un poquito ¿puedo terminar? son tus segundos yo creo que la lucha tiene que ser contra el centralismo no contra la unidad boliviana tiene que ser contra esa lógica ridícula de que empresas tengan más presupuesto que Potosí y Oruro juntos y solo para terminar me encanta la lógica de que ETA Esquerra Republicana y Bildu son fascistas estoy totalmente de acuerdo ETA Esquerra Republicana y Bildu son fascistas muchas gracias Mauricio vamos contigo Kiara un minuto ¿cómo vas a decir que ETA es fascista? por favor en algunos lugares de España te quemarían yo también a lo mejor pero estamos en poder ya una cosa es autonomía que está bien estoy de acuerdo con Alem hay que trabajar por la autonomía hacer que funcione y otra cosa es encubrir con la palabra federalismo lo que se dice libertad para Santa Cruz porque se habla ahora de libertad para Santa Cruz cuando Santa Cruz no está de ninguna manera amaniatada o desfavorecida porque se quiere que la oligarquía mayor del país que es la cruceña domine políticamente ese es el fondo del asunto y el camino no es aplastar a todas las demás autonomías y dejar que el niño berrinchoso siga siendo violento y golpea a todos los demás niños que habitamos el país ese no es el camino para construir autonomía justamente hay que hacer que cada autonomía se respete y justamente las que son más vulnerables tienen menos dinero y peor índice de salubridad de educación sean las que determinen cómo se hacen estos temas y no la ciudad de Santa Cruz que no está para nada hay que ver el mapa del país y en el mapa del país el oriente está mucho mejor que el occidente eso nada más más de ver de Camacho me estaba olvidando tenemos dos mensajes brevemente y seguimos con los minutos por favor es hasta cómico ver las cinco preguntas ninguna tiene que ver con el gobierno es que entre Camacho y Calvo no dan pie con bola no entienden ni siquiera las atribuciones de los órganos qué rabia da ver cómo hace unos días tenían un discurso de todos somos cambas incluidos los collas que viven e invierten en Santa Cruz pero a la hora de la hora ellos no pertenecen al estado plurinacional lucha de clases es lo que existe muy buenas noches gracias por su mensaje siguiente buenas noches irreverentes para mi opinión los dos cabildos no les sirvió para nada sin motivo 27 días de paro con personas muertes y gente sin trabajo se destaparon la olla que querían solamente convulsionar al gobierno el principio se dijo censo para el 2024 y ahora será el año 2024 llegaron a lo mismo muchas gracias por sus mensajes sin perder tiempo vamos Alem con tu minuto si la lectura de los dos mensajes me parece lo más prudente en este momento Camacho lo hemos dicho varias veces o sea su capacidad intelectual le da para ponerse la gorra al revés y en sol se quiere pronunciar pues no lo entiende entonces mire yo soy muy irrespetuoso con cualquier persona que nos genere conflictos sociales llámese el vecino llámese el dirigente sindical llámese el presidente llámese el bueno en este caso el señor Camacho no puedo ser no puedo respetar una persona que te llama al conflicto social ni en muchos casos un conflicto social prearmado piedras, palos pitas y demás elementos eso no se puede permitir solo para reivindicar para lavar un poquito lo que mal me interpretó Mauricio yo hablo de la unidad social eso no podemos romper pero si cuestiono altamente el centralismo de estado y eso se tiene que empezar a repensarlo y plantear el concepto de autonomías en todo el esplendor del territorio de Bolivia hasta mañana gracias Salem vamos a ir para concluir Camacho sin duda se le está yendo esto de las manos y para mi lo más preocupante no es tanto que el cabildo haya salido terrible que salió terrible sino que luego la gente haya ido a tirarle huevos a la casa de calvo se imaginan si Camacho hubiera estado en el cabildo que lo hubieran hecho a Camacho entonces hay sin duda una pérdida de control del comité cívico y de la gobernación sobre la movilización y muy brevemente el liberalismo nos dejó como Haití pero podemos discutir con Mauricio el liberalismo es una idea política se puede discutir una idea política el federalismo no es algo con lo que yo comparta pues se puede debatir con el federalismo pero cuando un grupo de unionistas me dicen que ellos se creen arios y que son de la nación camba y que van a dividir Bolivia ¿cuál es el punto de negociación ahí? ¿dónde se puede intercambiar palabra ahí? esos sujetos no están yendo a acabar con el MAS ni siquiera con el Estado Plurinacional están yendo a acabar con Bolivia y todos como país tenemos que tener conciencia de que esto no es una amenaza contra el MAS es una amenaza contra todos y actuar en consecuencia muchas gracias Javier y muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido esta noche nos estamos viendo mañana a las 10 de la noche chau 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 Gracias por ver el video.